Estás escuchando El Antillo. Estás escuchando La 90.1. KFM. Echada aquí en mi cuarto, tengo el pensamiento puesto fuertemente en él. La noche que me hizo vivir anoche. ¿Cómo explicarlo? Yo estaba dormida entre mis sábanas y de pronto él se acercó. Yo no sé cómo entró. No lo escuché. Se acercó despacito. Lo sentí cerca de mi oído. ¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras poner? Mi cuerpo fue presa de su boca voraz. Hasta mis partes más íntimas estuvieron a su disposición. Las sábanas fueron testigo de todo lo que sucedió hoy en mi cuerpo. Y en mi cuerpo las marcas que él me dejó aún perduran. Esta noche me voy a acostar más temprano porque sé que va a venir. Sucedió que cuando me desperté lo busqué desesperadamente y él no estaba. No estaba más. Se había ido sin dejar rastro. Pero esta noche va a volver. No sé que va a volver. Y yo lo voy a esperar. Tengo ansiedad. Necesidad de apretar su cuerpo entre mis manos. De sentir su sangre. Te atrapé. Mosquito de porquería. Nunca más me vas a dejar así. Estamos en tu casa. En tu auto. En tu trabajo. En tu gimnasio. En tu camino. Estamos en el lugar donde vos estás. Keops FM 90.1